Roberto Pinotti, ¿qué debemos hacer respecto a este tema? Debemos esperar y trabajar por la verdad, absolutamente. ¿Cuál es la clave? La investigación. La investigación es muy importante, absolutamente. Pero es muy importante ser en el lugar necesario para realizar todo esto. ¿De qué va a tratar su conferencia, su ponencia? Dos ponencias. La primera es sobre el UFO crash del 1933 en Italia. El Roswell de Italia. Exacto. Que fue confermado de David Rush en los Estados Unidos. La segunda es sobre la iniciativa verso las Naciones Unidas en San Marino, que es muy importante porque es necesario que las Naciones Unidas tomen parte de esto. Muchas gracias. Es Roberto Pinotti, como usted ve, un gran investigador de Europa, de Italia. Ha hecho énfasis desde hace décadas en que haya una nueva legislación y una consideración de parte de las Naciones Unidas y del Reino de San Marino allá en Europa y en Italia. Los investigadores a la vanguardia en este tema. Gracias, Roberto. La República de San Marino. Gracias. La República de San Marino. Ok. Así es. Es correcto. Gracias. Pues otro pionero de lo que viene siendo parte de la exopolítica, la legislación de este tema que está cada día en el más alto nivel. Aquí lo tuvimos Roberto Pinotti en el The Ufology World Congress en México, octava edición. Gracias.